Yo creo que el Quito sigue teniendo muchísimos tesoros escondidos y muchos puntos de historia, historia republicana distinta a la que encontramos en el centro histórico, creo que esto es una gran muestra. Creo que realmente este edificio está cargado de historia, cargado de experiencias, cargado de momentos en los que ha vivido la patria. Bueno, hemos aprendido en este pequeño recorrido, aparte de lo que fue su primera motivación de construcción del edificio como tal, sus variaciones, de ir cambiando de un esquema a otro con diferentes situaciones, de haber sido testigos de la guerra de los cuatro días, de haber sido testigos de un asentamiento y de un hospital posteriormente, de ciertas costumbres y usos que se les daba para ese sitio. Luego, un encontrarse con la ciudadanía, con una invasión, una cierta forma de invasión y ahora ser un espacio de cultura. Creo que eso es algo fantástico. Creo que es algo que hay que rescatar, eso es algo que hay que promocionar más. Creo que además tener como parte de la oferta cultural lo que es el arte contemporáneo, la inclusión contemporánea, el arte es algo muy positivo, que habla muy bien de una ciudad que se abre de una manera mucho más abierta al tema cultural de una forma mucho más dinámica y mucho más cosmopolita. Y eso le da también a Quito un prestigio especial. Gracias. 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 Gracias.